Siguen aumentando. Este martes 24 de noviembre, según el reporte del Ministerio de Salud, se registraron 18 casos nuevos de COVID-19 en Pérez Celedón. Con esto, la cifra alcanza ya a 908 personas con el virus activo. Asimismo, se contabilizan 239 personas recuperadas y lamentablemente 9 fallecidos. Con estos datos, está en la posición número 16 de los cantones con la mayor cantidad de casos activos y con el primer lugar en la zona sur. Pérez Celedón tiene el doble de lo que registra en este momento corredores, que suma 449 activos, 856 recuperados y lamentablemente 12 muertos. En tercer lugar, está Buenos Aires, que alcanza ya 401 casos activos, 45 recuperados y 8 fallecidos. En el caso de Golfito, tiene 321 activos, 277 recuperados y 2 fallecidos. Por su parte, Cotobrus contabiliza 200 casos activos, 88 recuperados y 5 decesos. Osa tiene 193 casos activos, 207 recuperados y tiene la cifra más alta de muertes en la zona sur por COVID-19, que ya registra 15.